¿Qué es el esfuerzo para ganar dinero? Sin embargo, ¿sabe que puede trabajar todavía menos y ganar todavía más desde su casa? Sí, es completamente posible y hoy se lo vamos a demostrar, por eso, le traemos 8 simples y sencillos consejos que cualquiera podría aplicar cómodamente para que empiece a generar los ingresos que necesita desde su propia casa. El último consejo incluso está certificado como una de las formas más sencillas y efectivas de ganar dinero en casa, esté muy atento para escucharlo. Algunas de estas oportunidades se basan en pasatiempos que quizás ya tenga sin obtener beneficios económicos. Solo tenga cuidado de evitar estafas de trabajo desde casa que son angustiosamente comunes y que en realidad pueden costarle dinero. Número 1. Blogs, venda sus conocimientos. Los blogs no son solo lugares para que las personas aburridas compartan sus pensamientos sobre cualquier cosa. También pueden ser una fuente legítima de ingresos para los aspirantes a blogueros interesados en ganar dinero en línea. Su viaje de blogs comienza con una idea. Esta es una decisión temprana decisiva para tu blog. Si no es completamente única, tu idea debe ser al menos más nítida y convincente que la de tus competidores. Debe conocer el tema de su blog en frío, idealmente por experiencia personal o capacitación formal, y no tener problemas para escribir con fluidez sobre él. Con el tiempo, reforzará su proceso de escritura y producirá excelente contenido en menos tiempo. Luego vienen los aspectos prácticos, elegir y comprar un dominio web, alojar y diseñar su sitio y planificar el contenido. Si bien esto es mucho trabajo antes de publicar su primera publicación, resista la tentación de tomar atajos. Está sentando las bases, con suerte, para un esfuerzo a largo plazo. Una vez que haya creado un sitio de calidad y tenga seguidores, hay muchas formas de ganar dinero con su blog. Número 2. Encuestas en línea y grupos focales, venda sus opiniones. Tus opiniones son más valiosas de lo que piensas. Innumerables empresas pagan sumas considerables para aprender más sobre las motivaciones y preferencias de su público objetivo. Encuestas en línea. Puede realizar encuestas en línea en la comodidad de su hogar cuando lo desee, durante el horario de trabajo, durante el almuerzo o la cena, cuando tenga un momento libre por la noche o hasta la madrugada. Inversión de tiempo. Aunque sus respuestas deben ser honestas y tener sentido, no es necesario que dedique toda su atención a las encuestas en línea. Sin duda, eso es música para los oídos de las personas que realizan múltiples tareas. Y puede invertir tanto o tan poco tiempo como desee. Las encuestas individuales pueden tardar desde un par de minutos hasta 20 o 30 minutos en completarse, y puede hacer tantas o tan pocas como desee de una sola vez. Número 3. Tutoría virtual. Venda su experiencia. La tutoría virtual es una forma más personal de ganar dinero compartiendo su experiencia en la materia. A diferencia de los cursos en línea, que están disponibles para docenas o incluso cientos de clientes que pagan a la vez, las sesiones de tutoría suelen ser asuntos individuales. Sin embargo, puede tener tantos estudiantes como lo permita su horario. Número 4. Préstamos P2P, ponga a trabajar su exceso de capital. La economía colaborativa ha creado nuevas oportunidades para que la gente común ponga a trabajar su exceso de capital. Vale la pena mencionar dos oportunidades aquí, crowdfunding inmobiliario. Los sitios web de crowdfunding de bienes raíces permiten a los inversores cotidianos prestar dinero para proyectos inmobiliarios. Los préstamos retornan entre el 5% y el 25%, dependiendo de su nivel de riesgo. Si está buscando otras formas de invertir indirectamente en bienes raíces, considere plataformas especializadas. Préstamos P2P. Las plataformas de préstamos P2P son puntos de venta de confianza para personas no acreditadas que buscan retornos de inversión superiores a la media, desde un 4% hasta más del 10% anual, después de contabilizar los préstamos no redituables y los cargos por servicio de las plataformas. Una advertencia, a diferencia de los SEDE, y las cuentas de ahorro de alto rendimiento, los préstamos P2P y las oportunidades de financiación colectiva de bienes raíces no están asegurados por la FDIC ni protegidos por SIPC. Eso significa que presentan un riesgo muy real de pérdida de capital. No preste fondos que no pueda permitirse perder, y lea detenidamente los prospectos y las exenciones de responsabilidad de las plataformas antes de participar. Número 5. Inversión, ponga a trabajar su exceso de capital. Aunque ciertos tipos de cuentas de valores están protegidas por SIPC, invertir en acciones, fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa o ETF no está exento de riesgos. Si bien nunca debe invertir dinero que no pueda permitirse perder, poner su capital excedente a trabajar en el mercado es una excelente manera de vencer las tasas de interés persistentemente bajas de las cuentas de ahorro. Número 6. Reducir y ordenar. Venda sus cosas no deseadas. Antes de arremangarse y monetizar sus habilidades personales o profesionales, ¿por qué no ganar algo de dinero limpiando su espacio? Vender sus cosas no deseadas es una excelente manera de reducir el tamaño y ordenar su vida mientras obtiene algunos ingresos adicionales. Si está haciendo la transición al estado de trabajo desde casa a tiempo completo, esos ingresos y el espacio recién descubierto podrían ayudarlo a crear una oficina en casa adecuada o permitirle mantener su estilo de vida durante los tiempos de escasez. Cuando se trata de ingresos en el hogar, vender sus cosas no deseadas es la definición de fruta al alcance de la mano. Incluso si tiene hábitos de compra intencionales, es probable que tenga posesiones de las que pueda prescindir. Los ejemplos incluyen ropa y juguetes viejos para niños, artículos deportivos que ya no usa, accesorios de vestuario pasados de moda, electrónicos, relojes y joyas, muebles viejos, herramientas polvorientas y equipos para exteriores, y tal vez incluso artículos caros como una motocicleta o segundo coche. Hay varias formas de vender sus productos no deseados. La mayoría de los vendedores prolíficos confían en los mercados digitales. Las plataformas en línea más populares para vendedores profesionales y semiprofesionales son eBay y Amazon. Ambos ofrecen una variedad de herramientas y capacidades para los comerciantes, aunque debe pagar por ellas, las comisiones representan alrededor del 10% del precio de venta en eBay, y entre aproximadamente el 6%, y el 20% del precio de venta en Amazon. Cracklist se adapta mejor, y más barato, a los vendedores ocasionales, mientras que también hay muchos otros mercados en Internet que son opciones sólidas para los vendedores de productos electrónicos de alto margen. Número 7. Escritura independiente, venda sus palabras. Innumerables estadounidenses, desde estudiantes de secundaria y universitarios hasta jubilados, obtienen ingresos adicionales de la escritura independiente. Si tiene habilidad con las palabras, escribir artículos de blog y textos web es una forma fácil y divertida de aumentar sus ingresos de tiempo completo. Poner un pie en la puerta como escritor independiente es difícil pero factible. Los trabajos de redacción independientes abundan en el extremo inferior de la escala salarial, tanto en plataformas independientes de propósito general como en portales de solo redacción en Internet. Número 8. Arbitraje minorista, aprenda a comprar barato y vender caro. Compre barato, venda caro es una expresión que se escucha más comúnmente en el bollicioso bullpen de un banco de inversión o casa de bolsa que en la relativa tranquilidad de la oficina en casa. Pero hay un tipo de arbitraje, el arte de vender activos por más de lo que pagó sin agregar valor, que es perfecto para los trabajadores a domicilio. Ese sería el arbitraje minorista, una de las mejores carreras para los introvertidos autónomos. Los practicantes del arbitraje minorista compran productos por centavos de dólar en subastas, de minoristas en línea, incluso en ventas de garaje y garaje, y luego los venden en línea con márgenes a veces sustanciales. Fulfillment by Amazon of Bae es la plataforma más popular para los vendedores estadounidenses, pero también funcionan otras opciones. Pues, ahí lo tiene, es mucho más sencillo de lo que parece y lo que cree, estas son las mejores formas certificadas para generar dinero sin problemas desde la comodidad de su casa y con poco esfuerzo, para lograrlo en su totalidad, solo falta que comience a aplicarlo. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo. ¡Gracias!